Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cariño, te llamaré. ¿Iban? Dime algo agradable. ¿Qué quieres que te diga? Dime que aún me quieres como yo te quiero. Aún te quiero tanto como tú a mí. Gracias. Muchas gracias. Pepa, cariño. No quiero oírte nunca decir soy infeliz. Tú y vas. ¿Qué hace aquí esta maleta? La bajó un chico y me dijo que el señor Iván vendría a recogerla. Pues si el señor Iván quiere su maleta, que suba arriba por ella y que dé la cara. Muy bien, yo se lo diré. ¿Conoces a Pepa? No, personalmente no. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor de corazón. Soy infeliz porque sé que no me quieres para qué más insistir. Vive feliz mi bien. No me voy de viaje. No me con ninguna mujer. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor. Tengo el tiroso. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo. Bebe. Tú también, ¿eh? Beautiful, don't you think? What? The sunrise.